¡Suscríbete al canal! Y por eso siempre decimos, bueno, ¿qué pasó esta campaña? Y no es lo mismo lo que pasa en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, como lo queremos hacer nacional. Y empezamos a buscar disertantes, empieza la discusión, qué ver, qué traer, qué tema tocar, con quién también asociar para que nos apoye económicamente con las empresas este año del encuentro. Y como que no había un eje central, o sea, sí, se había mucho resistencia porque está en la boca de todos, pero no había un eje central, por ejemplo, cultivo y cobertura que planteamos. ¿Cómo nos puede afectar o no los cultivos de cobertura en la sanidad vegetal? Entonces invitamos a un chico que tiene muchísima experiencia en la Presid, que trabaja en Río Segundo con el tema. Y si veíamos un tema que uno estaba muy metido en la resistencia de la oruga intacta, por ejemplo, tema que también se tocó. Entonces fue muy diverso por ese lado. Lo que se planteó en plenario se profundizó en curso. Y se profundizó con debate, con participación de la gente para tratar de profundizar bien, entender bien qué ocurre, para ver cómo lo podemos manejar o cómo generar políticas de manejo, que es lo más importante. Muchas herramientas, muchas herramientas. Es lo que queremos para que las aplique y sobre todo para que las desarrolle. ¿Qué decimos desarrollarlo? Por ahí la herramienta no es como una llave que engancha en todas las tuercas. Tenemos que saber en qué tuerca va o no va y entonces qué herramienta cambiar. Entonces siempre pedimos que las desarrolle, las ideas que las lleve y las desarrolle. Estamos muy en el conocimiento, nosotros que bregamos por el conocimiento, el teórico. Si vos me preguntás, de la parte mecánica, de la mecánica, ¿cómo solucionarías malezas? No lo sé. Y es algo que está directamente relacionado. Se conoce muy poco, muy poco. Sí sabemos regular sembradora, regular cosechadora, pero abrir un poco más la cabeza el manejo de fierro en campo como alternativa de control no se está planteando. Nuevamente en el encuentro de monitoreo, encuentro que la verdad se ve lindo, lindo en cuanto a concurrencia de gente, a participación de empresas. Se van complementando lo que es la maquinaria, lo que son los productos y las técnicas de aplicación. Bueno, en esta oportunidad trajimos la Unipor 3030. Es una máquina que en lo que es su estructura chasis, contamos con un chasis de alta flexibilidad, resistencia a la torsión, por no tener puntos de soldadura en el mismo. Tenemos una trocha variable que va de los 260 a los 315 de accionamiento electrohidráulico. Sistema de suspensión independiente en cada una de las piernas con válvulas autonivelantes. En motor, un Cumin 6 cilindros de 240 HP de gerenciamiento electrónico, que eso sumado al sistema de transmisión hidrostático es un sistema que se lo conoce como inteligente, ya que dependiendo del requerimiento de tracción de cada una de las piernas, las otras van compensando. Los componentes son todos yactos. En la agricultura de precisión contamos con un corte pico a pico. En esta máquina recordemos que no hay secciones, sino que va cortando pico a pico. Tenés un piloto automático hidráulico, tenés un sistema de telemetría, donde se puede realizar un gerenciamiento de la máquina, tenés sensores de temperatura y humedad de ambiente. Realmente la realidad es que se ha tenido una muy buena campaña de ventas y las expectativas son muy buenas.